La policía local de Sepona ha realizado durante el pasado fin de semana 36 actas de denuncia a personas que consumían alcohol en la vía pública. Los agentes recuerdan que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle no está permitido, por ello continuarán interviniendo para evitar la práctica incontrolada del botellón en el municipio. Por otra parte, la policía local intervino en cuatro accidentes de tráfico en los que únicamente se produjeron daños materiales. Además, los agentes denunciaron a un individuo por alcoholemia positiva en uno de los controles que los agentes realizan cada fin de semana para evitar que se produzcan siniestros por consumo de bebidas alcohólicas.